La facultad de traer voluntariamente de vuelta una y otra vez la atención dispersa es el origen del juicio, el carácter y la voluntad. William James. Los niños tienen cada vez más cosas que aprender, más plataformas para interactuar con el mundo, más estímulos que procesar. Y así no es de extrañar que les cueste cada vez más centrarse y focalizar la atención, tomar decisiones teniendo en cuenta a los demás y a sí mismos. Esta semana, Redes quiere insistir en el ámbito de la educación, los niños deben aprender también a aprender. Y para ello se requiere una cierta capacidad de autorregulación, es decir, ser conscientes de su atención y de sus emociones. Si la neurociencia nos está demostrando lo maleable que es el cerebro, en especial en los primeros años, transformemos la educación para producir personas con cerebros más felices, más responsables y más cooperativos. Yo creo que mi audiencia va a coincidir conmigo en que en este mundo globalizado necesitamos un nuevo sistema educativo que fabrique no solo trabajadores, sino ciudadanos. Y de ahí que se hable tanto en estos momentos de la necesidad de destilar empatía y compasión en los ciudadanos del siglo XXI. Bueno, aquí en Washington es donde se está profundizando en estos momentos en esta reforma educativa. Y se está haciendo gracias a que han confluido dos corrientes del pensamiento imparables. La una milenaria, la contemplativa, la ejemplificada por Dalai Lama, y la otra, la de la ciencia occidental. Bueno, pues cuentan que los científicos han descubierto que por primera vez el impacto de la meditación, de las técnicas contemplativas sobre el estado, sobre la esencia, sobre la conciencia de un niño, de un joven o de un adulto. No sabemos todavía en qué medida la afecta, pero sí conocemos ya que le afecta. Y en la reunión de Washington lo que estamos viendo es en qué medida podemos aprovechar el impacto de las técnicas contemplativas en lo que es la ciencia educativa, ni más ni menos. Ahora que se celebra en Washington este congreso increíble, esta conferencia llamada Educando a los Ciudadanos del Mundo para el siglo XXI. ¿Hay alguna primicia en relación con tu trabajo, el de Dan Goldman y los demás expertos? ¿Cuáles son las novedades respecto al sistema de educación social y emocional? ¿Qué es lo que podemos esperar de esta conferencia que sea realmente nuevo en el aprendizaje social y emocional? Se trata de una conferencia histórica, puesto que en ella se reúnen los neurocientíficos y los contemplativos, los que han realizado mucho trabajo interior con la comunidad educativa. Y cada grupo puede aportar información nueva para que aprendamos los unos de los otros. Es lo que esperamos que suceda en la conferencia. En cuanto a tu pregunta sobre qué novedades hay en el aprendizaje social y emocional, cabe decir ante todo que este trabajo con prácticas contemplativas para enseñarles a los profesores y a los jóvenes a entrenar la mente y controlar las emociones no es algo nuevo para la educación social y emocional. Pero formar a las personas para que lo hagan intencionadamente sí que es nuevo. Eso es nuevo. Y lo apasionante es que muchos de los que empezamos a realizar este tipo de trabajo con los niños tenemos la sensación de que puede acelerar su capacidad de ser más afectuosos y compasivos. ¿Se ha podido evaluar lo poco que se ha realizado en la aplicación del pensamiento contemplativo a la educación de los niños? Sí, justo ahora empezamos a hacerlo. En primer lugar, hay que decir que en el ámbito de las prácticas contemplativas y de sus beneficios potenciales, la mayor parte del trabajo hasta la fecha se ha llevado a cabo con adultos. Sin embargo, algunos de nosotros hemos realizado pequeños estudios, como el trabajo en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, tras el 11 de septiembre de 2001. Me pidieron que ayudara a las escuelas de la zona cero a recuperarse y fue una tarea enorme. Me percaté de que necesitaban mucho trabajo interior para empezar. Por eso empecé a abrirme a la idea de que tal vez necesitábamos añadirle algo al aprendizaje social y emocional que nos ayudara. Cuando hablas de trabajo interior, ¿a qué te refieres? ¿A mirar en nuestro interior? ¿A contemplar nuestros intestinos? No exactamente. Entre los componentes de la inteligencia emocional está la conciencia de uno mismo y también el control de las emociones, la relación con los demás y la capacidad de tomar buenas decisiones. Todo esto ya está incluido. A lo que me refiero es ayudar a las personas para que entrenen voluntariamente la mente, ya sea mediante algo como la meditación o bien a través de lo que denominamos el rincón de la paz en las aulas. Un sitio al que los niños puedan ir para estar en calma, apaciguar la mente y empezar a centrar la atención. ¿Y de cara al futuro, en qué estáis pensando? Creo que lo importante es que ahora sabemos que el cerebro tiene mucha, mucha plasticidad. Y estamos aprendiendo que nuestras experiencias lo moldean. Es verdad, es verdad. Así que nos planteamos lo siguiente. ¿Qué pasa con las experiencias para calmar la mente y centrar la atención? ¿Qué sucedería si lo cultiváramos en los niños? Si aumentáramos la repetición de esa experiencia en sus vidas mediante la práctica regular, por ejemplo. ¿Acaso cambiaría su manera de aprender? ¿Su manera de dominar las emociones durante el resto de su día a día? Déjame explicarte brevemente un pequeño estudio que ya hemos realizado en Nueva York a través del Inner Resilience Program. El estudio contó con la participación de unos 855 estudiantes de hasta 11 años. Y fue un estudio aleatorizado y controlado con un grupo de tratamiento y un grupo de control, así como 57 profesores. Lo primero que descubrimos es que se produjeron cambios significativos en los profesores. Acabaron menos estresados. Los profesores que están menos estresados son más felices y más conscientes de los niños y de sus necesidades. ¿Y qué descubrimos con las estudiantes? Pues dos cosas. Por un lado, una disminución de los niveles de frustración. Y por otro, un aumento de una sensación que en este estudio llamamos autonomía. Es decir, los niños sentían que tenían voz en la clase, que el aula era una comunidad de aprendizaje democrática donde su opinión contaba y se les escuchaba. Ambas cosas, la menor frustración y la mayor autonomía, sin duda aumentan las posibilidades de que nuestros niños aprendan en general, tanto si educamos el corazón como la mente. ¿Qué estáis pensando? Creo que lo importante es que ahora sabemos que el cerebro tiene mucha, mucha plasticidad. Ya, es de que se volvió. Y estamos aprendiendo que nuestras experiencias lo moldean. Es verdad, es verdad. Así que nos planteamos lo siguiente. ¿Qué pasa con las experiencias para calmar la mente y centrar la atención? ¿Qué sucedería si lo cultiváramos en los niños? Si aumentáramos la repetición de esa experiencia en sus vidas mediante la práctica regular, por ejemplo. ¿Acaso cambiaría su manera de aprender? ¿Su manera de dominar las emociones durante el resto de su día a día? Déjame explicarte brevemente un pequeño estudio que ya hemos realizado en Nueva York a través del Inner Resilience Program. El estudio contó con la participación de unos 855 estudiantes de hasta 11 años. Y fue un estudio aleatorizado y controlado con un grupo de tratamiento y un grupo de control, así como 57 profesores. Lo primero que descubrimos es que se produjeron cambios significativos en los profesores. Acabaron menos estresados. Los profesores que están menos estresados son más felices y más conscientes de los niños y de sus necesidades. ¿Y qué descubrimos con las estudiantes? Pues dos cosas. Por un lado, una disminución de los niveles de frustración. Y por otro, un aumento de una sensación que en este estudio llamamos autonomía. Es decir, los niños sentían que tenían voz en la clase, que el aula era una comunidad de aprendizaje democrática, donde su opinión contaba y se les escuchaba. Ambas cosas, la menor frustración y la mayor autonomía, sin duda aumentan las posibilidades de que nuestros niños aprendan en general, tanto si educamos el corazón como la mente. ¿Estáis pensando? Creo que lo importante es que ahora sabemos que el cerebro tiene mucha, mucha plasticidad. Y estamos aprendiendo que nuestras experiencias lo moldean. Es verdad, es verdad. Así que nos planteamos lo siguiente. ¿Qué pasa con las experiencias para calmar la mente y centrar la atención? ¿Qué sucedería si lo cultiváramos en los niños? Si aumentáramos la repetición de esa experiencia en sus vidas mediante la práctica regular, por ejemplo. ¿Acaso cambiaría su manera de aprender? ¿Su manera de dominar las emociones durante el resto de su día a día? Déjame explicarte brevemente un pequeño estudio que ya hemos realizado en Nueva York a través del Inner Resilience Program. El estudio contó con la participación de unos 855 estudiantes de hasta 11 años. Y fue un estudio aleatorizado y controlado con un grupo de tratamiento y un grupo de control, así como 57 profesores. Lo primero que descubrimos es que se produjeron cambios significativos en los profesores. Acabaron menos estresados. Los profesores que están menos estresados son más felices y más conscientes de los niños y de sus necesidades. ¿Y qué descubrimos con las estudiantes? Pues dos cosas. Por un lado, una disminución de los niveles de frustración. Y por otro, un aumento de una sensación que en este estudio llamamos autonomía. Es decir, los niños sentían que tenían voz en la clase, que el aula era una comunidad de aprendizaje democrática, donde su opinión contaba y se les escuchaba. Ambas cosas, la menor frustración y la mayor autonomía, sin duda aumentan las posibilidades de que nuestros niños aprendan en general, tanto si educamos el corazón como la mente. Educando el corazón o la mente.